Las fuerzas iraquíes están empezando a ganar el terreno a Daesh, a conquistar el territorio dominado por Daesh, pero cada vez que entra en una ciudad reconquistada, un pueblo reconquistado, se lo encuentra totalmente contaminado de Iedes. Y están teniendo muchas bajas entre sus fuerzas por esta contaminación que hay. Y además esto impide que la población local pueda entrar a sus casas, a sus pueblos. Es un arma barata, un arma fácil de conseguir, muy efectiva. Tiene un efecto sobre la población, tiene un efecto también de causar miedo, causar terror y, por supuesto, mata. en el Infobox El Centro Iydex Center de Excellence fue solicitado por NATO a plan,ն quizá, y conducer un entrenamiento clásico en Irak en apoyo de esta intención para apoyar a los soldados de iraquí para más allá de la misión del futuro contra los dispositivos de improvised explosivos. Este es uno de los dispositivos operativos de improvised explosivos que podemos encontrar en Irak. Este es un dispositivo de presión de presión, que es realizado de un cálculo de presión de blood. Es muy difícil detectar porque tiene menos contenido de metal. Cuando están desarrollando el detector de metal, no pueden encontrar el dispositivo. Así que probablemente van a estar en este tipo de presión de presión de presión. Y dependiendo de la carga principal, que está conectado a este cálculo, las causas pueden ser de un soldado hasta 100. Nuestro responsabilidad es muy grande porque nuestros estudiantes son guerrillas y después de la entrenación, van a volver a jugar. No. 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 No.